Dentro de menos de dos meses va a dar inicio la liga con CACAF 2021 y por eso es que el día de mañana se va a realizar el sorteo de este campeonato. También por esa razón es que hoy vengo a contarles cuáles fueron finalmente todos los equipos que se clasificaron para esta edición 2021, cómo están distribuidos entre la fase previa y los octavos de final, cuál es el ranking general de estos 22 equipos, cómo están distribuidos entre los bombos, cómo va a funcionar el sorteo y toda la información que necesitan para disfrutar y entender el sorteo a continuación. Pero antes de empezar el video les voy a proponer una cosa, si este video llega a unos 800 likes en sus primeras horas y veo bastante apoyo en los comentarios, el día de mañana antes de que se realice el sorteo voy a subir un simulacro del sorteo, mi propio sorteo de esta liga con CACAF 2021 como ya había hecho con la liga de campeones actual que se está disputando, la 2021. Entonces si quieren que haga mi propio sorteo denle like a este video y dejen su apoyo en los comentarios. Y ahora sí empecemos con todos los temas de la liga con CACAF 2021. Lo primero que hay que hacer es repasar los 22 equipos que se clasificaron para esta edición del campeonato porque previamente les había dado un adelanto, pero ahora sí ya están listos los 22 y los vamos a repasar de una vez. Como pueden observar de parte de Costa Rica, el Zapriza, Alajuelense y el Santos de Huápiles, de Honduras, Olimpia, Motagua y Maratón. Por parte de Panamá, el Club Atlético Independiente, el Plaza Amador y también el Universitario. De parte de Guatemala están el Guastatoya, Santa Lucía y el Comunicaciones de parte de El Salvador. El Alianza, el FAS y el Once Deportivo de parte de Nicaragua. El Real Esteli, también el Dirian Hen. Por Belice está el Verdes. De parte de Canadá está el Hamilton Forge. Y de parte del Campeonato de Clubes del Caribe está el Inter Moengo Tapo de Surinam. El AS Samaritain de Martinica. Y también el Metropolitan FA de Puerto Rico. Estos 22 equipos que van a competir por el título están clasificados en un ranking desde el 1 hasta el 22. Entonces repasemos rápidamente cómo es que se ganan los puntos. Se ganan 3 puntos por cada partido ganado, 1 punto por cada partido empatado, 2 puntos por participar en la Liga con Kakáf, 0.5 puntos por avanzar cada una de las rondas. Y además el equipo campeón se le suma un punto al ranking. Pero esto ya se los había explicado. Los equipos no hacen los puntos para sí mismos en el futuro, sino que los hacen para el cupo del país en el que están compitiendo. Entonces, por ejemplo, Guastatoya no hace puntos para sí mismo, sino para Guatemala 1, por ejemplo. Entonces, Guatemala 1 tiene los puntos de los últimos 5 equipos que fueron Guatemala 1 en la Liga con Kakáf. Y aquí tienen el ranking de la Liga con Kakáf 2021. Que como pueden observar, lo que importan son los cupos. A pesar de que a la derecha les pongo la referencia de cuáles son los equipos que van a ocupar esos cupos. En la temporada 2021-2022, la clasificación está hecha con los cupos. Para dejarlo aún más claro, la posición número 1 no es el Santos de Guápiles de Costa Rica, sino que es Costa Rica 3. Que circunstancialmente para esta temporada la va a tomar el Santos de Guápiles. Pero, de nuevo, no es por los puntos que ha hecho el Santos de Guápiles en años previos. Sino por lo que han hecho los equipos que han ocupado la posición de Costa Rica 3 en los últimos 5 torneos. Y de hecho, este ranking en esta edición 2021 sirve para muy poco por sí solo. Porque en el año, por ejemplo, anterior 2020 se utilizó para definir la localía en cada una de las rondas. Pero este año se va a definir diferente, entonces ya este ranking no importa tanto. Y de hecho, Costa Rica 3, por ejemplo, que está en la posición número 1, tampoco le sirve estar ahí. Porque igual tiene que disputar la fase previa. Porque ya está dispuesto que Costa Rica 3 juegue desde la fase previa. A pesar de que aquí esté por bastante en la primera posición. Entonces, de nuevo, por sí solo el ranking no importa tanto. Sino que es solamente para definir los bombos una vez que se dividen los equipos que van a jugar la fase previa. Y los que están directamente clasificados a los octavos de final. Y por eso repasemos de una vez en dónde están colocados cada uno de estos 22 equipos. A la fase previa van 12 equipos. Mientras que a octavos de final ya hay 10 que tienen su boleto directamente asegurado para esa ronda. Entonces, en la fase previa, como pueden observar, están clasificados el Santos de Huápiles como Costa Rica 3. Maratón como Honduras 3. El Universitario de Panamá como Panamá 3. Santa Lucía y Comunicaciones como Guatemala 2 y 3. El FAS y el 11 Deportivo como El Salvador 2 y 3. El Dirianjen como Nicaragua 2. El Verdes como Belice 1. El Hamilton Forge como Canadá 2. El As-Samaritain y el Metropolitan FA que están ahí por ser el Caribe 3 y 4. Y a la ronda de los octavos de final ya están clasificados directamente los siguientes equipos. Costa Rica 1 y Costa Rica 2. Zapriza y Alajuelense. Honduras 1 y Honduras 2. Olimpia y Motagua. Panamá 1 y 2. Club Atlético Independiente y Plaza Amador. Guatemala 1 que es el Guastatoya. El Salvador 1 que es el Alianza. Nicaragua 1 que es el Real Estelí. Y también el Caribe 2 que es el Inter-Mongo Tapo. Y aquí nada más les muestro cómo es el ranking de los equipos de la fase previa y de los equipos de los octavos de final. Como pueden observar Costa Rica 3 que es el que tiene más puntos que todos los demás por mucho. Igual está en la fase previa. Entonces por eso les decía que para lo único que servía es para colocarse en el bombo número 1 que aquí lo pueden observar. En el bombo número 1 están Costa Rica 3, El Salvador 3, Honduras 3, El Salvador 2, Panamá 3 y El Caribe 3. Mientras que en el bombo 2 están Nicaragua 2, Canadá 2, Guatemala 3, El Caribe 4, Guatemala 2 y Belice 1. Y en los equipos que están clasificados directamente a los octavos de final. En el bombo número 3 están Panamá 1, Honduras 1, Costa Rica 1, Panamá 2, Honduras 2, El Salvador 1, Costa Rica 2 y Nicaragua 1. Mientras que en el último bombo, el número 4, están el Caribe 2 y Guatemala 1. Además de los 6 equipos que provienen desde la fase previa. Pero bueno, yo sé que con los cupos eso no dice prácticamente nada. Entonces repasemos cómo son los bombos con los nombres de los equipos. En dónde están colocados cada uno de los 22 equipos en los 4 bombos de este sorteo de la Liga CONCACAF 2021. En el bombo 1 están el Santos de Guapiles, el Maratón, el Universitario, el FAS, el Once Deportivo y también el Metropolitan FA. Mientras que en el bombo 2 de esa fase previa están Santa Lucía, Comunicaciones, Dirian Hen, Verdes, Hamilton Forge y también el Ask Samaritain. Nos pasamos ahora sí a los equipos que están en los octavos de final. Con el bombo número 3. En dónde están Zapriza, Alajuelense, Olimpia, Motagua, el Club Atlético Independiente, Plaza Amador, Alianza y Real Esteli. Mientras que en el bombo número 4, en el último de todos los bombos, están Guastatoya y el Inter Moengo Tapo y todos los otros cupos que provienen desde la fase previa. Fase previa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, ¿cómo va a funcionar el sorteo? Bueno, es muy sencillo. Primero, el de la fase previa para esas 6 series preliminares. Se sacan los equipos del bombo 1 y en el orden. Como se van sacando, se van colocando en la fase previa. Es decir, del bombo 1 se saca un equipo y se coloca de una vez en la fase previa número 1. El que sigue la fase previa número 2, el que sigue la 3 y así hasta que estén los 6 equipos del bombo 1 en las 6 fases previas. Luego se procede al bombo número 2, que son los otros 6 equipos y es exactamente lo mismo. El equipo que se saca va a la fase previa número 1, luego a la número 2 y así hasta que ya estén listas esas 6 series de la fase previa. Y el sorteo de los octavos de final es exactamente igual. Se sacan los equipos del bombo número 3 uno por uno y se van colocando en el orden de esas llaves de octavos de final. Es decir, del bombo número 3 se saca un equipo y va a la llave número 1 de octavos de final, el que sigue la llave número 2 y así hasta que se llenen las 8. Luego se procede con el bombo número 4 en donde hay 2 equipos y 6 de los nombres que vienen de la fase preliminar. Entonces, si por ejemplo en la primera se saca ronda previa número 1, entonces el equipo que esté en la primera llave de octavos de final se va a enfrentar contra el que salga de la ronda previa número 1 y luego se van sacando todos hasta que ya estén listas las 8 llaves de octavos de final. Así que de nuevo, el sorteo es exageradamente sencillo, simplemente se van sacando por orden en los bombos los equipos y se colocan directamente en orden numérico en cada una de las posiciones, tanto en la fase previa como en la ronda de los octavos de final. Bueno, y porque les dije antes que ahora ese ranking general de todos los 22 equipos no va a servir para definir a las localías en cada una de las series. Bueno, porque por ejemplo, en la fase previa los equipos que están en el bombo 1 van a cerrar en casa, mientras que en octavos de final los equipos que están en el bombo 3 son los que van a cerrar en casa. Así que bueno, en estas dos series no hay discusión, no se necesita el ranking y a partir de cuartos de final es como en la liga de campeones de la CONCACAF. Los equipos que avancen de las rondas de octavos de final de números impares, es decir, la 1, 3, 5 y 7 son los que van a cerrar en casa en los cuartos de final. Y a partir de semifinales y la final será por el rendimiento de ganes y empates, es decir, los puntos que hagan los equipos hasta ese momento en las semifinales que se defina quién cierra en casa en las dos series de semifinales y también quién cierra en casa la final. Y hablando de cada una de las rondas, les voy a contar las fechas que tiene definida CONCACAF para disputar esta liga CONCACAF 2021. Más adelante, cuando se acerque el inicio del torneo, voy a hacer un video previo con toda la información muchísimo más detallada, pero bueno, por ahora nada más les voy a dar las fechas para que las tengan ahí a mano. La ronda previa se va a disputar la ida entre el 3 y el 5 de agosto y la vuelta entre el 17 y el 19 de ese mismo mes. Los octavos de final entre el 21 y el 23 de septiembre la ida y la vuelta entre el 28 y el 30 de septiembre. Los cuartos de final, la ida entre el 19 y el 21 de octubre y la vuelta entre el 2 y el 4 de noviembre. Las semifinales, la ida entre el 23 y el 25 de noviembre y la vuelta entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Mientras que la final, la ida será entre el 7 y el 9 de diciembre y la vuelta cuando ya se finalice la liga CONCACAF 2021 será el 14 o el 15 de diciembre. Así que ahí tienen toda la información para que estén pendientes el día de mañana este sorteo de la liga CONCACAF. Yo sé que hay muchas cosas un poco enredadas, entonces si todavía tienen dudas me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios y voy a estar leyendo todo lo que me pongan para responderles y aclararles todas las dudas posibles. También recuerden darle like y comentar si quieren que haga mi propio sorteo, mi simulacro de sorteo de esta liga CONCACAF 2021. Entonces denle bastante apoyo a este video para que eso suceda. Igual quiero conocer sus opiniones de todo lo que ya va sucediendo con esta liga CONCACAF 2021. La CONCACAF que no da respiros, están jugando eliminatorias, viene Copa Oro, luego viene Liga CONCACAF, Liga de Campeones. Entonces suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y les interesan todos estos temas de la CONCACAF porque este año hay muchísimos temas que vamos a estar cubriendo y que voy a estar subiendo videos todas las semanas. Entonces para que nunca se los pierdan, suscríbanse a mi canal y enciendan las notificaciones. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!